Cállate Solo para que no Tranquilizar Que escucha una vez Lo que voy a curar Sabes que el palma de mi O sea, samba Que escucha una vez No, no, no Voy a pedir amor Que me escribís Que me gusta casas y alegrías Quien me dice ¿Qué te pasa? Bien, sé Quien me dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!